Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, presenta Tepantlato en vivo Un programa para la difusión de la cultura jurídica Entrevistas, comentarios, denuncias, debates, consultas, opiniones Todos los jueves a las 21 horas por internet en www.tepantlato.com.mx Comunícate con nosotros al teléfono 5564-8373 Y por internet al correo tepantlatoenvivo.com y tvtepantlato.gmail.com Conducen el maestro Sergio Cárdenas Caballero, el doctor Héctor González Estrada y el doctor Enrique González Barrera Por un derecho que sea ley universal de libertad ¿Qué es Tepantlato? Tepantlato hace referencia a la actividad que desempeña el abogado, hablar por otros No entraña el sentido de impedir su lenguaje, sino de interpretar y adecuar sus fines e ideales Para la satisfacción de intereses Siendo esto, la guía que orienta los pasos del ego en el derecho Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, qué bueno que están en Tepantlato en vivo Programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica Hoy, jueves 3 de noviembre, nos acompaña el maestro José Antonio Navarrete Hernández Juez 4 en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Con el tema tutela cautelar Bien, es para mí un verdadero honor que esté el señor juez aquí Y platicar sobre tutela cautelar Porque es un tema que nos va a ir llevando, vamos a pedir al señor juez que nos lleve de la mano Para todos aquellos que estén en este momento viendo el programa Que estemos con él y que nos vaya diciendo qué es la tutela cautelar Voy a leer rápidamente su currículum del señor juez José Antonio Navarrete Hernández, juez cuarto de la familia Estudios profesionales y cursos Licencia de Arturo en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Especialidad en Ciencias Penales por la Universidad de Anáhuac Especialidad en Partición de Justicia en materia familiar En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Nación de Derecho Familiar, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores Curso de preparación a examen de posesión para juez en materia familiar Del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Es el Instituto, el Tribunal tiene su propio instituto Es el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Actividades académicas, docentes en los siguientes institutos Institutos de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Experiencia laboral, dictaminador legal Secretario de Hacienda y Crédito Público Abogado litigante, miembro del Consejo Consultivo Del periódico Reforma Articulista en el periódico El Sol de México La prensa en el aspecto jurídico Participación en los diversos programas transmitidos en radio En la Universidad Nacional Autónoma de México En los temas violencia familiar Impedimentos para contraer matrimonio Proyectario en Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Secretario productista en el juzgado décimo cuarto familiar Secretario de Acuerdos en el mismo juzgado Juez cuarto familiar por oposición Desde 2006 a la fecha Bien, señoría, sea usted bienvenido, buenas noches ¿Y por qué el tema tutela cautelar? Maestro, muy buenas noches, doctor Qué gusto y qué oportunidad tan importante Volver a participar en el instituto Además, dicho, siente paréntesis Con todo orgullo puedo decir que soy egresado del instituto Y bueno, pues este... Nos encontramos aquí precisamente para tocar el tema De la tutela cautela ¿Por qué la tutela cautela? La tutela es uno de los puntos O de las partes de nuestro derecho En donde muy pocas... Muy poco es... Ha sido tocado por litigantes Es un tema que en realidad no lo conocemos en un 100% Definitivamente la tutela es un tema tan importante Que protege, como vamos a ver más adelante Protege y cuida los intereses de los menores Y también así como de los incapaces No solamente de su persona, sino también de sus bienes La tutela cautelar es un tema importante Porque esta nueva tutela Antes había tres tipos de tutela Esta nueva tutela tiene ciertas características Que difieren de las tres que existen Como la testamentaria, legítima y dativa La tutela cautelar sí es importante Que la conozcan nuestros amigos cibernautas Porque la tutela cautelar no solamente se encarga de cuidar Y proteger la persona y los bienes De una persona que en sus momentos de enfermedad Haya alguien que la cuide Todos pensamos que es una enfermedad física Pero no Como vamos a ver más adelante Que la tutela cautelar no solamente se refiere a ella Sino también a las personas que en un momento de adicción Ya sea de alcoholismo o por drogadicción Se convierten en unas personas incapaces Que teniendo bienes Se pueden dilapidar de ellos en esos momentos En esos espacios en donde pueden durar Días, semanas o meses Y en la que a la postre Puede perder su patrimonio Y también si no se establece Debidamente quién va a cuidar de mí en esos momentos Pues puede peligrar hasta mi vida Es de ahí la importancia De que se ocupe en este programa El tema de la tutela cautelar Maestro, yo quisiera entrar en su señoría A un tema que yo creo que Para que nos vaya llevando de la mano Y hablar sobre los menores Usted acaba de tocar dos temas muy importantes Menores e incapaces Cuida sus bienes de estos menores ¿Por qué tiene que cuidarlo la tutela cautelar? ¿Esto se hace de oficio? ¿O los abogados lo hacen? ¿O cómo se puede llegar a eso? Porque se ve que ya en la práctica Pues muchos abogados Si no son pagados Dejan el asunto ahí Uno Dos O hay defensor de oficio Que realmente sabemos Que también tienen mucha carga de trabajo Y es difícil, ¿no? Yo fui defensor de oficio Yo mismo fui defensor de oficio Y sé que la carga de trabajo es difícil Pero que la gente sepa Que existe el juez Que puede él ayudarlos Y que puede ir apoyándonos Porque ahora con todas las reformas que hay Y a niveles de convenios que hay Primero se tiene que De oficio apoyar al menor Antes que nada, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero primero, primero se va a auxiliar al menor ¿Cómo se puede llevar esta, la tutela de cautelar? Vamos a empezar, no sé qué le parezca, maestro Con el menor Bien Este Para Para efecto de poder Este Iniciar con nuestro tema Si es importante Este Señalar que nuestro código No nos da un concepto De lo que se entiende por tutela Obvio que diversos tratadistas Han mencionado Y han conceptuado O tratado de conceptuar Que es la tutela Nosotros consideramos Que debemos entender por tutela Al conjunto de normas jurídicas Que tiene por objeto En este caso La guarda de la persona Y bienes De los que no estando sujetos a patria potestad Tienen incapacidad natural Y legal O solamente la segunda Para gobernarse por sí mismos La tutela Puede también tener por objeto La representación interina Interina del incapaz En los casos especiales Que en un momento La ley señala El artículo 450 Del código civil Nos establece Doctor Dos tipos de incapacidad Una que es natural Y otra que es legal La incapacidad natural Es la que se presenta En los menores Con el solo nacimiento Es una persona Con una capacidad De goce Pero no de ejercicio El menor Tiene el derecho De hacer uso De todos Los derechos Que nuestras leyes Le confieren ¿No? Pero no No tienen la capacidad De poder Realizar actos jurídicos Entonces Si no tiene Quien ejerce La patria potestad Quien lo represente Se hace necesario Entonces La designación De un tutor Que en un momento dado No solamente Represente al menor En esa incapacidad natural Sino que además Si tiene Bienes Ya sea Por su actividad Artística O laboral Por motivos De legado O de herencia Y haya la necesidad De que una persona Lo administre Pero no haya A su alrededor Quien ejerce La patria potestad Se hace necesario El que un juez De lo familiar Le designe Un representante Y en este caso Es el tutor Estamos hablando De una tutela Una tutela A través de una incapacidad natural La incapacidad legal Se da Después De que Una persona Mayor de 18 años Le sobreviene O ya viene Desde su nacimiento Con una enfermedad De tipo Mental No necesariamente Tiene que ser mental Quiero hacer un paréntesis Al respecto Pero que No hay En este caso Al adquirir La mayoría de edad En términos De los artículos 24 646 647 Del código civil Entonces Se hace necesario De que Se declare En primer término Su incapacidad Para que el juez Pueda en un momento dado Establecer Ya sea Una tutela cautelar Si es que existe Una tutela Legítima Una tutela Testamentaria O una tutela Dativa En esos En esos términos Podemos Establecer Que existe En nuestra legislación Cuatro tipos De tutela La tutela cautelar La tutela Testamentaria La tutela Legítima Y la tutela Dativa Ahora bien Quisiera yo Hacer mención De que la tutela Es una Institución De orden público De la que nadie Absolutamente Nadie Que conforme a derecho Tiene la obligación De llevarla Puede eximirse Salvo en los casos Que en un momento dado Establece previamente La ley Que ya también Nos vamos a través Del programa Vamos a señalar Quienes son las personas Que no tienen Esa No están aptas Para ejercer La tutela Ahora Podemos decir Que en términos De ley Ninguna tutela Puede conferirse Sin que previamente Se declare Los términos La incapacidad En los términos En que dispone Nuestra ley Ahora bien Si una persona Después de los 18 años Tiene una incapacidad Legal Es necesario Que se lleve a cabo Un proceso Que se llama Se le conoce Como juicio De interdicción Esta lo establece El artículo 902 Del código de procedimientos Civiles Que nos señala Un proceso Bien En este caso La vía Puede ser a través Acudiendo ante un juez De lo familiar Que es la vía De jurisdicción voluntaria Cuando no hay contención O en su defecto A través de En la vía ordinaria Cuando Puede Puede Haber una Una oposición O en su defecto Demostrar A través de una vía Contenciosa Que una persona Es incapaz Para valerse Para valerse O gobernarse Por sí misma En este caso Se actualiza El que El juez De inmediato Le dé intervención Al ministerio público Ordene Que se lleve a cabo Un reconocimiento médico Practicado por Médicos alienistas Que en este caso Son psiquiatras Y van a determinar Qué tipo de incapacidad Tiene No Yo quiero insistir A nuestros amigos Cibernautas Que no debemos pensar En que La incapacidad Tiene que ser Forzosamente De la mente Sino que De acuerdo Al Concepto Que vimos Hace un momento Se hace referencia A que Se habla De Problemas Que puede tener De carácter Físico Sensorial Intelectual Emocional Mental O varias De ellas A la vez Entonces Si tienen Este tipo De problemas Que no les permite Gobernarse Por sí mismos Se hace necesario El que se lleve a cabo Este tipo de juicios Que les estoy comentando Para después Declararlo formalmente En estado de interdicción Pero Obviamente Que se hace Necesario Un segundo Reconocimiento médico Que coincidiendo Con el primero El juez Con la anuencia Del ministerio público Cita a sentencia Lo declara En estado de interdicción Y ahí mismo Le va a designar Un tutor Y un Un curador Si es que El incapaz Tiene bienes Para los efectos De su administración O vigilar Que el tutor Va a administrar Debidamente Los bienes Y a cuidar De la persona En cuanto a la salud Del incapaz El tutor Y el curador Nos dice ahorita Eso por favor Vamos a una pausa Y enseguida regresamos Regresamos El Instituto de Ciencias Jurídicas Estudios Superiores Me invita A la Licenciatura en Contaduría Licenciatura en Derecho Con horarios flexibles Profesores especializados Preparación de calidad Opciones de titulación Educación integral En planes semestrales Y actualización constante De contenidos Servimos a través De la competitividad académica Y nos apoyamos En nuestra capacidad De innovación Logrando a nuestros alumnos Un verdadero espíritu humanista Y de función social Desarrollando la inteligencia Y la capacidad clara Un abogado colegiado Es un abogado calificado Pregunta por nuestras ventas Hasta de un 50% de descuento Estudios con reconocimiento oficial de la CERA Visítanos en Avenida Baja California Número 157 Colonia Roma Sur Delegación CONTEMO Código postal 06760 En la Ciudad de México O contáctanos en www.infiges.com.mx O a los teléfonos 5564-8373-5564-8661 O escríbenos a nuestro mail www.infiges.com.mx Para los retos de hoy Una educación integral Esperamos 23 años de experiencia Nos respaldan Muchas gracias Estamos entrevistando Al señor juez Maestro José Antonio Navarrete Hernández Es juez cuarto En materia familiar Del Tribunal Superior de Justicia En el Instituto Federal Con el tema Tutela cautelar Maestro Nos había dicho usted Dos formas Y nos faltaba una Que nos dijera ¿Qué hace el jurador? Bien Ya una vez Que se llevan a cabo Los dos reconocimientos médicos Cabe señalar que En el primer reconocimiento médico Va a haber un tutor Y un curador interino Cuando viene el segundo Reconocimiento médico Que confirma La incapacidad De esta persona Entonces No con la anuencia Sino que en un momento dado Participando en el Ministerio Público Como representante social Está conforme En que en un momento dado Se dicta la sentencia correspondiente Se dicta la sentencia definitiva En la que se va A declarar en forma La incapacidad O el estado de interdicción Del incapaz Se va a designar A un tutor Que va a vigilar De la persona Y bienes Y bienes De el incapaz Y un curador Que se va a encargar La obligación del curador Es el vigilar Que el tutor Cumpla debidamente Con las obligaciones Que tiene el tutor Y que le exige la ley En este caso Si necesita De un tratamiento O de una terapia Que la lleve a cabo Conforme Está establecido Si tiene bienes Bueno pues en este caso De que Que esté administrando Debidamente Los bienes De este incapaz El curador Juega un papel Muy importante Dentro de la tutela Pero déjeme decirle Que Hablando en el tema De la tutela El grupo O las personas Que componen A la tutela Propiamente Tenemos A un juez De la familia Juez de la familia Juez de la familia Tenemos Al ministerio público Si Tenemos Al tutor Obviamente Al curador Curador Y al consejo Local de tutelas Este es El gran grupo Que compone A la tutela Y estas Estos Estas entidades Por decirles De esta manera O de alguna manera Se encargan De vigilar Que la tutela Se lleve a cabo Estrictamente Es una Es tan importante La tutela Que El juez Que omita Dar cumplimiento A la norma Tiene como 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 sanción No solamente El responder De los daños Y perjuicios Que se le ocasionen Al incapaz Por no designarle Oportunamente Un tutor Para que le Administre los bienes O para que Vigile por su salud Sino además Puede incurrir También En el delito Que es la omisión A las obligaciones Que tiene como juzgador Y que esto Acarrea responsabilidades De tipo penal Y que también En todo caso Esto También puede haber Sanciones Tanto para el tutor Como para el curador Si es que no cumplen Debidamente con ellos Maestro Señor juez A mi me surge Es para que Todos nos enteremos De lo que Porque Ya en la práctica Yo he escuchado Muchos abogados Hago un juicio De interdicción Es lo básico ¿Qué tiempo Tiende a durar Un juicio De interdicción Ya Ya Con usted En su juzgado ¿Qué tiempo Tiene a durar Un juicio Aproximadamente Como eso Es un juicio Especial Y particular Déjenme decirle Que se llevan Aproximadamente Dos o tres juicios En un año De interdicción Y estoy hablando Si digo tres Son muchos Cuando Cuando se llevan Uno o dos Juicios de interdicción En un año Y muchas de las veces Yo puedo asegurar Que es por la falta De conocimiento Del gobernado De saber Que tiene que acudir Con un juez De lo familiar Para que en un momento Dado proteja A su familia De Precisamente De que lo Proteja Los intereses Del incapaz Con respeto A su persona Con respeto A sus bienes Y que me dé La oportunidad A mí Que soy su familiar ¿No? De poderle hacerle Hacer frente Y responder Ante todos ¿No? Incluso Ante la misma ley Para hacer valer Los derechos De este incapaz ¿No? Otra pregunta Para pasar A otro Aquí no se quiere decir Juez familiar Ministro público Tutor Curador Consejo Local de tutelas En ese consejo ¿Quién está En ese consejo Meso? El consejo Local de tutelas Está comprendido Bueno Esto es Es auspiciado Por el gobierno Del distrito federal Bien Y está Conformado Por presidentes A cada En cada Demarcación O delegación Se le llama Presidente Del consejo Local de tutelas Por ejemplo El juzgado 14 15 16 17 Por mencionar Algunos Tiene como Presidente Del consejo Local de tutelas Al que está En Xochimilco ¿No? Entonces Está conformado Por delegaciones Y cada delegación Tiene asignado Un determinado Número Este De juzgados Ah bien Y esos son Abogados Son Por supuesto Son abogados Y yo Yo considero Que son Deben manejar Este Derecho familiar Pero principalmente La figura jurídica De la tutela Para poder ejercer Debidamente Este El cargo De presidente Del consejo Local de tutelas De una demarcación Perfecto Ok Pues es un dato Que poca gente Lo sabe Por supuesto Y de verdad Que aquellos Que dicen Que son abogados Lo que pasa Es que yo creo Que el derecho Familiar Con el paso Del tiempo Se ha puesto Más Más especializado Cada día Claro Más especializado Fíjese usted Que en programas Anteriores Se había comentado De que la materia Familiar Está en el Ojo del huracán Si Desde el año 2000 A la fecha Son nueve años En donde Han habido Un sinnúmero De reformas Un sinnúmero De avisiones Y modificaciones Al código civil Y al código De procedimientos civiles Con respecto A la familia Se le ha dado La facultad Al juzgador De intervenir De oficio En todo lo que Afecte a los intereses De la familia Pero sobre todo A los menores A los incapaces Y más aún Tratándose de alimentos Se le da la facultad Al juzgador De intervenir De oficio Cuando hay actos De violencia Familiar En contra De la esposa De la concubina De los abuelos De la gente mayor Pero además también De los menores Que hoy en día Y las estadísticas Tristemente Nos han demostrado De que los menores Son víctimas De abuso sexual No solamente Era descabellado Pensar Que el padre El abuelo O el tío Pudiera ser capaz De atentar En contra De su consanguinio Pero desgraciadamente Hoy en día Las estadísticas Nos demuestran Que los menores Necesitan de mucho cuidado Y sobre todo De la protección Que el juez De lo familiar Puede otorgarles Y afortunadamente No existe una formalidad En especial Para poder determinar O para poder intervenir Con el simple hecho De que La persona Acuda Al juez De lo familiar Y pueda hacerlo Por escrito Verbalmente El juez Al conocer La problemática Pues puede intervenir En ese momento Sí Me recuerda Cuando está En un juicio De amparo Que por no haber Juez de distrito En alguna demarcación Se llega A un amparo Al órgano jurisdiccional Que esté en ese momento Y puede ejercer Pedir mi suspensión Provisional Quiero parecerlo así Y me lo tiene Que recibir El señor magistrado Pues señor juez Y luego mandarlo Al más cercano Juez de distrito Así quiero pensar Así es Que llega la persona Y puede decir Me está maltratando Mi hijo Abusaron de mi hijo Su padre Su abuelo En la práctica Así es Entonces entran De oficio Ustedes Inmediatamente Para dar la pitela Frenar Frenar Exactamente Puede Surgir el problema De que No hay Quien ejerce La patria potestad Respecto de un menor Por respecto De un incapaz Y un familiar Aprovechándose De una situación Quiere llevarse Al incapaz Al extranjero Para poder disponer De los bienes Que él tiene Y lapidarlos Y en un momento dado Y por qué no decirlo Hasta dejarlo En la inanición Hasta su muerte En este caso Si se acude Directamente Ante el juez De lo familiar El juez De lo familiar Debe intervenir De tal manera Tan pronta Y tan expedita Que puede Dar Órdenes Principalmente A la Secretaría De Relaciones Exteriores Principalmente A la Dirección General De Migración Para que impida La salida del país Ya sea del menor Ya sea del incapaz Si no es por una orden judicial O en un momento dado Que sea acompañado Por un Por un tutor Que debidamente Lo represente Esto está excelente En eso Bueno Ya para todos Los cibernautas Que estamos viendo Y también A mí me gustaría Es jueves jurídico Que la gente Supiera Que ese es un tema Que de verdad Y me he sentado Como era Y no es tan fácil No es nada fácil De esta De interdicción Si Y además Déjeme decirle Que la tutela El solo capítulo De tutela Tiene arriba Tiene arriba Más de 450 artículos Que hablan De todas las características Y de todos Los supuestos Que se pueden presentar En este Solamente En esta figura jurídica Que es la tutela Bien Maestro Y aprovechando Ya aquí Pues todos Tenemos que aprender Estamos hablando Ya Yo creo que La gente Tiene un Entonces ¿Qué tiempo dura Un proceso? ¿Un año? La interdicción No No El juicio De interdicción Es muy Muy rápido No No creo Que sea Mayor a tres meses ¿Por qué? Porque en el momento En que se admite La solicitud Para poder Declarar En estado De interdicción A un incapaz Este Inmediatamente Se fija Una fecha De audiencia Que es Aproximadamente En 30 días Se gira El oficio En este caso Al sector salud Para que El hospital Fray Bernardino Álvarez Nos dé El director Nos facilite A dos Dos psiquiatras Y bueno En este caso Se lleva a cabo El primer El primer estudio Se fija Nueva fecha De audiencia 30 días Después ¿Por qué 30 días Este doctor? Porque Desgraciadamente Tanto el servicio Médico forense Como el sector salud Este Está atiborrado De estudios Psiquiátricos No cuenta Con el suficiente Personal para Realizarlo Entonces Tiene que agendarlo Que bueno Fuera de que Señalamos fechas De audiencia En 10 o 15 días Pero sería Ocioso Porque el director Diría Nos respondería No tengo personal Me es imposible El determinarte Quién va Designarte Quién va a hacer El estudio Entonces Es una fecha De audiencia Que se va a perder Es espacio Para poder Desseñar Incluso otra fecha De audiencia En otro juicio Por eso es de que Se fijan más o menos En 30 días En promedio Un juicio Normal Un juicio Con la capacidad Y con los conocimientos De un abogado Y con la El trabajo Que se le da En el juzgado La expedites En dos meses Y medio Y estoy hablando En mucho El incapaz Tiene una sentencia Definitiva Perfecto Bueno pues ahí está Para aquellos que quieran Nos acaba de dar luz Maestro Ahora Quisiéramos Estamos hablando De la interdicción Ahora Quisiera poner Un ejemplo hipotético Y me dijera usted A un menor Que los padres Se están Violentando Entre ellos Ambos mismos Hay violencia Entre la familia Muchas veces Últimamente Se ha visto Que anteriormente El padre Se iba de la casa Y la madre Se quedaba Con el menor Ahora es al revés Y ni el padre Quiere Ni la madre Quiere Y el menor Queda ahí Y queda envuelto En lugares Que ni lo quieren Así Ni un lado Ni otro La realidad Supera la fantasía En eso Entonces ¿Qué pasa con ese menor? ¿Quién va a dar esa ¿Quién va a arropar A ese menor? Ustedes en su juzgado Está de pasar Muchas veces Que llega al padre Muchas veces O la madre Pero ya en la práctica Yo he visto que ya Ambos Se van Le voy a comentar Y algo grave ¿No? Pero que es práctico Para que nos dijera Vamos a una pausa Y nos dice todo eso Porque es para que la gente Sepa qué hacer Tanto uno como hombre Como mujer Es importante Con mucho gusto Muchas gracias Una pausa por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Estamos entrevistando al maestro José Antonio Navarrete Hernández, es juez cuarto en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia de Justicia con el tema tutela cautelar. Maestro, discúlpeme que este tema es pero yo quiero saber si entra ahí la tutela cautelar. Pero además maestro, ¿qué pasa con la señora? Porque ya en la vida real se separan, ya sea que estén casados o, porque va dentro de esto, ¿eh? Casados o juntos. Y el niño tiene, es pequeño, porque el hombre realmente, digo, por más que quiera, yo no, o no sé si usted en la práctica, yo he visto que hay hombres que sí agarran al oído. Pero, ¿qué va a hacer este pobre cuate? O también nos deja. O el menor. Y el menor, ¿qué pasa? ¿De seis meses? ¿O cuatro meses? Bien, contestando a su pregunta, doctor, me voy a permitir comentar una experiencia que tuvimos en el tribunal, en la que la madre, de entrada, está pidiendo la guarda y custodia de su menor hijo, alegando que el padre tiene, padece de alcoholismo, que es adicto, que la golpea, en fin. El día en que se lleva a cabo el emplazamiento, el actuario me da cuenta de que, al tocar la puerta, sale la señora, quien está demandando al esposo, sale en total estado de ebridad, tal vez con una ingesta también de droga, y pregunta por el demandado, y sale también el demandado en ese mismo estado. Qué grave, qué grave que tanto la madre como el padre están en un total estado de embriaguez, y era de día, tal vez de mañana. Conforme pasa el tiempo, empieza el juicio, y nos damos cuenta que ninguno de los dos es capaz de tener la custodia de un menor por el grado de alcoholismo y por el grado de drogadicción de ambos. Porque además, ya habían estado incluso en hospitales y también en granjas de las que descontaminan, o al menos les quitan esa drogadicción que tienen en ese momento, o ese alto grado de ingesta de alcohol. Pero en esos casos, no es que el juez diga, bueno, pues voy a designar un tutor. Mientras exista quien ejerza la patria potestad, no puede haber un tutor. Es decir, en este caso, sí es una condición que no, esta persona no tenga quien ejerza la patria potestad. Y en este caso, entonces lo que hacemos, o lo que hicimos en este caso, es hablar a los abuelos paternos y a los abuelos maternos, llamarlos a juicio, explicarles la situación tan deprimente en la que están sus hijos, y principalmente en este caso el nieto, y resolver quién de los dos abuelos, tanto maternos como paternos, pueden tener la custodia del nieto. Porque ya está visto que los padres no pueden tener la custodia. Tan grave fue la situación que se giró oficio al Fray Bernardino para que se le hiciera un estudio psicológico, no es cierto, perdón, me disculpo, fue a la Procuraduría para que a través de la Dirección General de Servicios Perificiales nos designara un psicólogo para que realizara los estudios y que nos resolviera un cuestionario inherente a ellos en cuanto a su personalidad, para poder en un momento dado determinar quién a la postre tendría la guardia y custodia. Resulta que el psicólogo nos brinde un informe y me dice, de acuerdo a las circunstancias personales de cada uno de ellos, el estudio psicológico me rebasa. Esta gente me rebasa en cuanto a mi capacidad, y yo sugiero que sea un psiquiatra quien lleve a cabo los estudios, porque yo no puedo realizar ese estudio. Caso final, la abuela materna se hizo cargo del nieto porque la abuela paterna no tenía la capacidad económica para poder solventar los gastos del menor. Entonces, en este caso, bueno, la tutela no se da. Si nada más estuvieran los dos padres en la situación en que lo estoy comentando, pero no hay abuelos paternos ni maternos, entonces sí tendría que declararse el estado de interdicción de ambos debido a su estado de drogadicción y de alcoholismo, ya que ya es una incapacidad, y designar a un tutor. Esta sería la situación grave, creo yo que esta no es una situación aislada, esta es una situación que prevalece en muchos sectores de nuestra sociedad, en todos los niveles socioeconómicos, y que yo considero que las personas que tienen la oportunidad de estar escuchando este programa, que si conocen algún ejemplo de estos, pueden hacer la denuncia, ya sea al Ministerio Público o en un momento dado acudir ante el juez de lo familiar para que intervenga y proteja los intereses del niño. Maestro, ¿qué pasa con esta persona que deja a un niño de seis meses al padre? Y el padre podrá, bueno, ¿qué hace el padre? ¿Se lo queda? Va a ser difícil que la atienda, ¿no? Claro. Porque si es obrero, pues mínimo, o qué podría hacer ahí, asumir su responsabilidad inmediatamente. Pero ella, ¿ella qué tiene que demandarlo luego a él para que se le quede a él? Sí, por supuesto. Se puede dar muchos supuestos, pero en este caso, quiero pensar en el ejemplo que usted me pone, que el niño ya está registrado y reconocido por ambos. Sí, así es. Ok, entonces, si la madre le da al niño de seis meses de edad al padre y la señora se va, lo lógico, lo que debe hacer el padre es acudir ante un juez de lo familiar, haciéndole saber esta situación, y que le decrete la guardia y custodia provisional, mandar del menor, mandar llamar a la señora si es que es localizable para que conozca del juicio que se está llevando a cabo, que no se conculquen sus garantías individuales, que sea huida y vencida en juicio, que es el derecho de garantía, perdón, la garantía que nos da nuestra Constitución en cuanto a la audiencia, garantía de audiencia, y si en el proceso el juez determina, en base a todos los elementos probatorios, que la madre no es capaz de tener la guardia y custodia, yo se la dejo al padre. El padre, obviamente, que tiene que elaborar para poder llevar el sustento al hijo, puede, no es pecado ni tampoco una falta de responsabilidad en que en un momento adomientas él trabaja, la mamá o el papá de él, los abuelos paternos, o el hermano, o no sé, pueden cuidar a este menor de seis meses, perdón, a este menor que tiene seis meses, y al regreso del trabajo del papá, bueno, seguir teniendo la custodia. Sí, muchas gracias. Pues ahí está, es otro ejemplo que es real, a la gente que nos está viendo, maestro, decirles, que afortunadamente a mí me consta que ya, me acaba de decir algo, que ya entra en el oficio todo esto. Ahora sí le pediría un favor, señor juez, que nos dijera, ¿dónde entra la tutela cautelar? En un menor, pero que ya totalmente, porque también se va otro ejemplo de que mueren los padres y queda el menor. Bueno, y es algo real, ¿no? Hay un amigo, compañero, que fallecieron, venían para acá, fallece el padre, la madre, y toda la demás familia en ese accidente. Y queda uno de sus hijos vivo, que se va a poner ahí un ejemplo, o un ejemplo práctico, mueren los padres y queda el menor, y hay bienes, y volvemos a los mismos, y hay bienes. Y es que cuando hay bienes, todo el mundo se va sobre eso, el menor queda en segundo término, para que la gente lo vaya viendo, maestro, y que son cosas prácticas, pero ustedes, ya hablando de, conforme a derecho es más difícil, porque es que acuerdos, presentar promociones, es todo conforme a derecho. Pero aquí que la gente tenga una idea y que sepa la salvedad que hay, pues, como ustedes que tienen esa salvedad de apoyarlos. Bien, mire, en este caso, doctor, contestando a su pregunta, no estamos en el supuesto de una tutela cautelar. La tutela cautelar, que es nuestro tema y que vamos en este momento a abordarlo, es totalmente distinta y se refiere a otro tipo de personas. Respondiendo a su pregunta, si no existe un tutor testamentario, entonces estaríamos en presencia de una tutela legítima. Y si no existe, ¿quién ejerza la patria potestad? Es decir, que en un accidente, por desgracia, mueran los padres, y también mueran, o ya hubiesen muerto los abuelos maternos o paternos, le va a corresponder la tutela a los colaterales. Y en este caso me refiero que puede ser el tío, ¿no?, o el hermano mayor, ¿sí? A falta de este, o si son varios los que en un momento dado pueden ejercer la tutela, son llamados a juicio por el juzgador, y escuchando a cada uno de ellos, y en base a sus argumentos de él por qué quieren tener, o quieren ser ellos los tutores del menor, entonces en este caso el pueblo se escuchará, y lo que va a hacer es designar al más apto, ¿sí? Para ser el tutor. Exactamente, pero estaríamos hablando de una tutela legítima. Si es que no existe una tutela testamentaria, porque puede ser que los padres hayan hecho un testamento, y en el testamento hayan designado a un tutor. Y decir, en mi fallecimiento quiero que mi hermano, o quiero que el doctor, el rector del instituto, sea el tutor de mis hijos, y en este caso, entonces, se lleva a cabo el proceso del juicio testamentario, y de inmediato se designa como tutor testamentario a quien haya designado, en este caso, el testador. Estaríamos en una situación totalmente distinta. Entrando al tema importante que nos ocupa aquí, de la cautela, Esta inicia en el año de 2008, y se encuentra en los artículos 469 bis y siguientes, y en este caso, mire usted, la tutela cautelar, se realiza cuando toda persona capaz puede, está en la posibilidad de otorgar un testamento, y en él puede nombrar a un tutor, o tutores, y también a sustitutos para el caso de que no puedan, quienes deberán encargarse de su persona, y en su caso, también de su patrimonio, en previsión de los casos en que se encuentre, en el artículo 450 del Código Civil, que hicimos mención a que hay una incapacidad natural y en la legal. Aquí está, sí. Dichos nombramientos excluyen a las personas que en un momento dado, están en un documento ya establecido. Sí, establecido. Este documento, esta tutela cautelar, debe tramitarse o realizarse ante un notario público, a través de una escritura pública, en la que designe a la persona que va a encargarse de mi persona y de mis bienes para cuando yo caiga en enfermedad, doctor. Es decir, yo estoy previendo que, por los padecimientos que estoy presentando, puede ser que llegue en un estado de coma o que pierda la inconsciencia, y que siendo un empresario, se imagina usted que Carlos Slim, si Dios no lo quiera, que no me esté escuchando en ninguno de los presentantes legales, estuviera en una situación de estas, y que puede hacer uso de esta tutela cautelar. Y señalar en ese documento, en esa escritura pública, que durante mi enfermedad o mi padecimiento, se va a hacer cargo de mi persona, se va a hacer cargo de mis bienes, los va a administrar, pero también en cuanto a mi persona, va a decidir cuál va a ser el hospital, cuál va a ser el médico, cuál va a ser el tratamiento adecuado, para que yo pueda volver a recuperar mi salud, mi conciencia, y volver nuevamente a mi vida normal. Y una vez que yo recupero mi salud por la afortunada intervención del tutor, entonces lo que hago es entregarle los bienes, entregarle la administración, y decirle y rendirle cuentas, que es una de las obligaciones que vamos a ver más adelante con respecto al tutor designado en esta tutela cautelar. ¿Qué es lo que debe contener esta escritura pública en una tutela cautelar? Bien. Nos dice el artículo 469.4 del Código Civil, que dice que en la escritura pública donde se haga constar la designación de tutor, se podrán contener expresamente las facultades y las obligaciones a las que deberá sujetarse la administración del tutor, dentro de los cuales, cuando mínimo, debo asentar en la escritura pública lo siguiente. Primero, que el tutor tome decisiones convenientes sobre el tratamiento médico y el cuidado de la salud del tutelado. Segundo, establecer que el tutor tendrá derecho a una retribución en los términos de este código. El juez de lo familiar a petición del tutor o a petición del curador, y en caso de no existir estos, los sustitutos nombrados por el juez, tomando en cuenta la opinión del Consejo de Tutelas, como órgano de la tutela también, podrá modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones originalmente tomadas en cuenta por la persona capaz en su designación han variado al grado que de realizarse esa directriz pueda perjudicar a la persona o pueda perjudicar a los bienes del tutelado. Ejemplo, si yo digo, y para el caso de que me llegue un infarto o una embolia o algo por el estilo, designo como hospital este. Pero por las condiciones del caso, resulta que cuando yo caigo en esa enfermedad o en ese grado de incapacidad, ya existe otro hospital que puede sacarme adelante en base a un tratamiento o en base a una operación. Ya cambiaron las circunstancias o las condiciones que yo puse en el testamento. Entonces, en este caso, el tutor, el ministerio público o bien el Consejo Local de Tutelas pueden intervenir y decir, espérame, que no lo lleven a este hospital porque incluso ya tiene equipo obsoleto. Este hospital es el mejor. Y juez, tú interven para que modifique esa situación y ordena que el tratamiento sea en este hospital. Y eso es muy importante decirlo porque no porque esté obre en una escritura pública se tenga que respetar a la letra. Sí se debe respetar, sí, pero siempre y cuando se protejan los intereses de esta persona que al entrar en estado de enfermedad y que no puede decidir por su persona ni decidir por respecto a sus bienes y administración, bueno, pues entonces se hace lo que es más adecuado. Y el juez de lo familiar es el responsable de decidir ante la opinión del Consejo o bien del Ministerio Público. ¿Qué grave sería que el juez, soslayando o por una omisión lamentable, no dé oportunamente, o no resuelva oportunamente y entonces afecte el patrimonio y afecte la salud del tutelado? Y entonces incurro yo en responsabilidad respondiendo de los daños y perjuicios que se le ocasionen. Independientemente, como lo dije, de las responsabilidades penales que con esto conlleve. Para irnos a una pausa, señor juez, a ver, entonces usted puede entrar, se lo presenta el abogado, o el familiar, o el mismo tutor, el mismo tutor designado en la cautelar. Perfecto. Y entonces ya, para que usted entre, al leer el expediente. Para que intervenga y en un momento dado pueda resolver cualquier conflicto que se pueda presentar. Ah, bien. Ahora, para irnos a una pausa, doctor, maestro. ¿Esa reforma cautelar es nueva? Es prácticamente nueva. Le decía yo que desde el 2000 al 2009 han surgido muchas reformas, adiciones, pero el nacimiento de la tutela cautelar tiene no menos de dos años. Sí, lo que estoy viendo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Que va a... Tengo una libertad y regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia o... Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y depósitalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Muchas gracias. Estamos entrevistando al maestro José Antonio Navarrete Hernández, juez cuarto en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Ciudad Federal con el tema tutela cautelar. Según que estamos hablando que es una figura nueva por todas las reformas que hay. Así es. ¿Qué le podemos decir a la gente? Me decía usted que en el Estado de Morelos ya existe. Así es. A mí, pero tiene un nombre que... Bueno, en el Estado de Morelos tiene otra denominación. Es exactamente lo mismo. Tiene la misma mecánica y temática. Nada más que ahí en el Estado de Morelos se le conoce como tutela preventiva. Tutela preventiva. Y en este caso es cautelar. Pero fíjese, hay una situación muy importante que yo quiero puntualizar. No, que no se piense que solamente es en aquella persona que por algún antecedente o de enfermedad... Va a usarla. Exactamente. No, aquí sucede de que también una persona alcohólica o un adicto puede caer, recaer, que debemos estar de acuerdo que el alcohólico o el que es drogadicto es un enfermo. Entonces, como tal, se le debe tratar. Pero el alcohólico también puede, en sus estados de abstinencia, puede ser un excelente administrador, un excelente industrial, ¿no? Que puede amasar mucha fortuna, pero cuando cae en el alcoholismo que puede durar una semana y hasta un mes tal vez, ¿qué pasa con esa? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con su persona? Tenemos el ejemplo de muchos artistas que cuando regresan a la surrealidad se dan cuenta de que incluso su mismo cuñado, su misma esposa, han dilapidado los bienes. Entonces, si no tomamos en consideración o nuestro amable público no tiene conocimiento de que existe este tipo de tutela para que en un momento dado, cuando yo esté en ese tipo de estado, pueda usted, por ejemplo, al momento en que usted se desentere de que caí en el alcoholismo, inmediatamente con escriturado va a leer que usted es el tutor y que puede intervenir para representarme en cuanto a mis bienes, mi industria y además, ¿por qué no?, el tomar la decisión de llevarme a Oceánica, digo, ya me eché el comercial. Sí, no, no, no. Espero que... Es que bueno para que la gente sepa que hay otros medios para poder ayudar a esta gente. Claro, y hubo otros hospitales especializados en atender a ese tipo de personas y que durante su estancia sea el tutor, en este caso, en la tutela cautelar, designado en la tutela cautelar, que administre a este artista, que administre a este industrial, que en un momento dado, contrate o, perdón, cancele, por ejemplo, contratos en los artistas, mientras recupero mi conciencia. Algo muy importante dentro de la tutela cautelar y además en todas las tutelas, doctor, es cuáles son las obligaciones, en este caso, a qué está obligado el tutor en el momento. Y se lo caga el tutor, Max. Por supuesto. Eso es algo. Para que la gente lo sepa, ¿no? No es de gratis. No es de gratis. Sí, sí, me hago cargo del enfermo, me hago cargo del drogadicto, del alcohólico y yo ya perdí, ¿no? Porque perdí tiempo, perdí... Claro. En fin, no, en este caso la tutela sí es remunerada, la tutela cautelar, los honorarios están establecidos en la escritura pública, pero en los demás tipos de tutela testamentaria, legítima y dativa, la ley establece que al tutor se le puede dar un 10% de los honorarios de honorarios con respecto a los bienes de su pupilo. Pero, si yo como tutor demuestro al juez que en base a mi buena administración, en base a las buenas inversiones que realice con respecto a la fortuna de mi pupilo, duplico o aumento la capacidad económica del incapaz, entonces puedo aspirar a un 10% más. Y el juez va a resolver, si te doy el 10% y de ahí en adelante, de manera discrecional, aumentar los horarios del pupilo. Perfecto. Pero para que nuestros cibernautas puedan tener conocimiento de cuáles son las obligaciones del tutor, que no es una tarea sencilla, tenemos que el artículo 357 establece varias fracciones en donde nos dice cuáles son las obligaciones del tutor. Y así tenemos que, en primer término, importante el alimentar y educar al incapaz. ¿Por qué educar? Tal vez si estamos en presencia de una persona que es mongolita, durante su infancia es mongol, adquiere la mayoría de edad y hay personas que bajo el síndrome de Down son personas sumamente inteligentes y que incluso en Estados Unidos ya contraen matrimonio entre personas con el mismo problema. Entonces, perdón, el educar convenientemente es llevarlos a las escuelas especializadas para que tengan un desarrollo dentro de su enfermedad. Que tiene un límite, claro, ¿no? Claro. La siguiente es el destinar de preferencia los recursos del incapaz a la curación de sus enfermedades y a su rehabilitación derivadas de ésta. Perdón. También tenemos como obligación el de formar un inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituye el patrimonio del incapaz dentro del término que el juez designe pero que en este caso no debe rebasar los seis meses. A administrar el caudal del incapaz a representar al incapaz en juicio y fuera de él en todos los actos civiles con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijo, del testamento y de otros estrictamente personales. Puede ser que, como yo estaba diciendo en la tutela cautelar, que el artista con el alcoholismo ya no cumplió con contratos, con presentaciones y es demandado. ¿Quién va a contestar esa demanda? ¿Quién va a responder por eso, por los daños? Bueno, pues entonces el tutor tiene la oportunidad de representar al incapaz en juicio y fuera de él y entonces puede contestar la demanda, puede oponer las excepciones y en un momento dado tratar de defenderlo. Sí, porque tiene el poder, ¿verdad? Claro, porque está facultado en la escritura pública de representarlo en juicio y fuera de él para que lo represente y llegar a la conclusión del juicio. Pero también, si le deben al... ya hizo sus presentaciones el artista y no le pagaron, entonces, él, en juicio o bien de manera extrajudicial, reclamar el pago de los honorarios que le corresponden a este artista por la presentación que hizo. Entonces, si nos damos cuenta, la tutela cautelar a diferencia de las otras tres tutelas a las que nos hemos mencionado, es tan importante, tan interesante, pero también tan desconocida que considero que este programa sea el inicio de que la gente conozca la existencia de este tipo de tutela y que incluso el mismo enfermo sepa lo que puede hacer y que tiene a su disposición una legislación, pero además tiene los órganos de la tutela que lo pueden proteger y a los que ya hemos hecho mención. Excelente. Maestro, la verdad es que es una clase, no es una entrevista, es una clase y es hacer la difusión de la cultura jurídica, por eso los jueves es difusión de la cultura jurídica. Yo quiero darles las gracias, Maestro, sé que para ustedes es difícil estar aquí, es un esfuerzo muy grande, no sabe cómo se lo agradece el Instituto, de corazón se lo diga, pero no solamente eso, es cumplir con la difusión de la cultura jurídica porque tocó y tal a los temas que mucha gente cree que son tan fáciles y no, este tema el que primero de los salinistas está fenomenal y no es fácil, yo sé que nadie tiene la práctica porque nos ha pecado en la vía penal que se declaran intervinitos, entonces para que los manden a un centro de rehabilitación y evitan el reclusorio e incluso la penalidad queda ya fuera y entran al estudio nada más de la institución y obtener la libertad más adelante. Es tan interesante, a mí una persona me encanta, pero este tema de la tutela no sabe cómo le agradecemos su señoría por estar aquí con este tema porque es nuevo, tiene a partir del 2008 y está una nueva forma para el abogado, para el abogado postulante que hay formas para proteger a sus clientes, esa es una forma que está ahí y yo le aseguro que es poco tocada y poco conocida. me imagino que también porque no se ha presentado ningún tipo de juicio al menos en mi juzgado con respecto a la tutela cautelar y ese ya es un punto de partida de que es desconocida. Y ojalá señor juez que este tema lo pudiéramos escribir porque es un tema fabuloso está extraordinario pues yo le invito a que no solamente se quede aquí sino que se escriba y se lo agradezco su señor le quiero entregar este reconocimiento que usted ya es parte de nosotros pero la verdad que para nosotros es un regocijo a maestro José Antonio Navarrete Hernández por su distinguida participación en el programa Tepanclato en vivo transmitido el día jueves a las 21 horas a través de internet con el tema tutela cautelar México de Ciudad Federal 3 de diciembre del 2009 su señor le entrego este reconocimiento a nombre de esta institución de su revista Tepanclato y desde luego de su institución Maestro lo recibo con mucho gusto y bueno nuevamente le agradezco no solamente la oportunidad que me da de venir a este importantísimo programa que cada día está cobrando mucha importancia sino además el poder este pagar por decirlo así el poder el haber salido o ser regresado de este hermoso instituto y estar participando con él no solamente en la academia sino también en este programa muchísimas gracias muchas gracias señor juez y usted quien está mirando y nos hace el favor de estar viéndonos en este momento no sabe como le agradecemos y nos vemos como siempre le digo nos vemos el día de mañana y recuerdo que tiene usted un compromiso con los viernes que invita a leer un libro la lectura solamente lo que el ejercicio hace al cuerpo muchas gracias nos vemos nos vemos mañana revista Tepantlato difusión de la cultura jurídica presentó Tepantlato en libro un programa para la difusión de la cultura jurídica entrevistas comentarios denuncias debates consultas opiniones todo el jueves a las 21 horas por internet en www.tepantlato.com.mx comunícate con nosotros al teléfono 5564-8373 y por internet al correo tepantlatoenvivo arroba hotmail.com y tvtpantlato arroba gmail.com conducen el maestro Sergio Cárdenas Caballero el doctor Héctor González Estrada y el doctor Enrique González Barrera por un derecho que sea ley universal de libertad ¿Él